Hola, en primer lugar les quiero decir que yo nací, crecí y viví mi juventud en el distrito de Chorrillos. A ello se debe que mis recuerdos de esa etapa de mi vida estén relacionados con él. Y si se trata de recetas, no hay cosa mejor que los frutos del mar. Qué bonito era, cuando yo era chica, visitar el muelle de pescadores. Cuando se llegaba, todo él estaba rodeado de lanchitas multicolores, y los hombres recogían sus redes con los frutos que el mar les habría ofrecido, se los echaban a hombro y a tierra. Una vez que estaban en el lugar, les esperaban sus familiares o amigos con unos hermosos balaes. Son esas cestas de fibra vegetal amplias, en donde, con una rapidez extraordinaria y artísticamente, ofrecían los pescaditos. Pero no se vayan a pensar que ese era el único lugar en donde se vendía pescado en Chorrillos. También lo hacían en los mercados. Y algunas tardes, en mi barrio, rompía el bullicio de las voces de los niños, una voz varonil que decía, ¡Pescado! ¡Pescadero! Al escucharlo, mi mamá cogía su monedero y salía a comprar, nosotros tras ella. El dueño de tan potente voz era un hombre que no era ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco, con textura media, con una piel tostada por la brisa marina y el sol. A mí me llamaba la atención que siempre llevaba los pantalones recogidos hasta el tobillo, que le permitían lucir sus ojotas hechas de llanta, de jebe de llanta. Este personaje, en un brazo, llevaba una cesta, en la que contenía chitas, cabrillas, pejerreyes. Y en la otra mano, en cada dedo, llevaba ensartado una pitita, de la cual pendían una sarta de pescados. Mi mamá compraba pejerreyes. Se apoderaba de su cocina, los limpiaba, los estiraba en una fuente de fierro enlosado, les espolvoreaba sal y pimienta y los dejaba reposar. Mientras tanto, batía huevo en un plato por y harina, cogía su sartén, que era negra y no precisamente por ser de teflón, le ponía aceite y lo ponía al fuego. Una vez que el aceite estaba caliente, cogía uno por uno los pejerreyes, harina, huevo y ¡zas! a la sartén. Al cabo de unos instantes, salían los pejerreyes crocantes y doraditos. Cuando terminaba con la fritura, lo servía con yuca sacochada o camote y una riquísima salsa criolla. Pero si no había ni camote ni yuca, ¡qué bien nos caía el pan francés que traía el panadero que le decíamos el chiclayano! Esos eran lonches con su café con leche, que a mí me encantaban. Y si a ustedes les ha gustado, ¡provecho! Hola, mi nombre es Leóncio Mendibir Almida, soy abuelo cuentacuentos. Y el día de hoy traigo mi plato memoria. Se llama papa helada. Es un plato del sur del Perú. Muy exquisito. Acompañado de una ensalada de lechuga y de su infaltable ají. ¿Cómo fue mi encuentro con este plato? Allá en la edad de 10 a 12 años, visité la tierra de mi madre, en Ayacucho. Ahí comí por primera vez este plato. Años después, visité Cusco. Ahí sí fui a mi total, mi entrega total. Conocí a una señora que vendía en la Plaza San Blas, vendía este potaje. Con delicadeza todavía lo comí, pero fue total. Tuve que rogarle a la señora para que me dijera cómo lo hacía. Bueno, ese es más o menos mi encuentro con el plato. Ahora les voy a explicar cómo es la preparación. Cuando ustedes quieran preparar la papa helada, procuren que sean papas de mismo tan volumen. Un kilo alcanza para 4 a 5 personas. Compran la papa y la ponen en la heladera del frigider. Por 24 horas ya está listo. Al día siguiente sacas la papa helada, lo llevas, lo metes en un recipiente de agua fría. Y inmediatamente empiezas a pelarlo. Sale bien rápido la cascara. Y una vez que pelas esa papa, otra vez lo pones en agua, en un recipiente de agua, porque si no se oxida. Tienes la papa. Vas a la olla. Y te consigues un vaporizador, así de ese tamaño. Y el agua más o menos que no alcance a la papa. Aquí colocas una primera capa de la papa en todo esto. Una vez que colocas la primera papa, tienes el queso laminado, el queso paria, laminado, finamente. Pones una capa encima de la papa. Encima del queso, totalmente tapado, la papa. Encima le pones el orégano bien picadito. Pones otra capa de papa en igual procedimiento con el queso y el orégano. Cuando empiezas a hervir, le bajas el fuego. 12 a 15 minutos empiezas, tienes tu papa ya cocida. Como se prepara la lechuga, la lechuga criolla. Simplemente y lo cortas en tiritas. Después le haces un aliño en base a vinagre, en base a mostacita, en base a sal. El ají también es algo especial. Oacatay, queso, cancha, todo y rocoto. Y te va a salir un plato exquisito. Exquisito. Este plato es uno de los favoritos de aquí de la casa. Y tiene un poder nutritivo único. Como les dije, es muy conocido en toda la parte sur del Perú. Muy bien, abuelos, ojalá les haya gustado mi plato. Se llama patelada. Muchas gracias. 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 Gracias.